Fíjense cómo está el Poder Judicial de nuestro país, lamentablemente. El día que están juzgando a García Luna, lo que debe quedarnos como enseñanza es que nunca más se deben de repetir estos hechos. Entonces, la no repetición de la actuación de gobiernos, de funcionarios corruptos, el que no se vuelva a permitir la impunidad. Que podamos desterrar la corrupción. Entonces, ya es un avance en ese propósito. Falta más información. Por ejemplo, se habla de un grupo, se hizo hasta un organigrama y así encuadró el asunto la Fiscalía de Estados Unidos. Un cárter que funcionaba desde el gobierno. Pero entonces, ¿qué no sabía el presidente? Yo en su momento definí tres hipótesis. Una, que todo era una invención y que García Luna era inocente. Por lo mismo, Felipe Calderón no tenía nada de qué preocuparse. Ya vimos que eso no es así. Lo segundo es que, en efecto, García Luna responsable, culpable, pero Calderón no sabía. Y tres, García Luna responsable, culpable, con la anuencia de Calderón. Entonces, lo que responde ayer Felipe Calderón no tiene nada que ver con el tema en cuestión. Se va por la tangente, se va por lo que ya sabemos. Dijo que él enfrentó con toda la fuerza a la delincuencia. Eso es lo que ha sostenido siempre y es lo que llevó a declarar la guerra contra el narcotráfico. Es un poco lo que sostuvo en su momento Díaz Ordaz, después del 68. Yo soy responsable. Porque lo que planteó ayer fue eso, que ya lo sabíamos. Este estilo autoritario de querer enfrentar la violencia con la violencia, de querer enfrentar el mal con el mal, de querer apagar el fuego con el fuego, que es muy característico del pensamiento conservador. eso es lo que él planteó. Eso es lo que él planteó, pero eso ya lo sabemos. Y ya sabemos también cómo fracasó esa estrategia, porque a partir de ahí se desató esta violencia que todavía se padece en el país. Sí, y así como Calderón piensan muchos de que van a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia sólo con el uso de la fuerza. Nuestra estrategia es totalmente distinta. Nosotros lo que sostenemos es que hay que atender las causas que originan la violencia, que se apoye al pueblo, que se combata la pobreza, que se atienda a los jóvenes, que se fortalezcan valores culturales, morales, espirituales, pero eso no tiene que ver con el pensamiento conservador. Para ellos lo importante es arrasar, el mátalos en caliente, hay que desaparecerlos, torturarlos, masacrarlos, que fue lo que sucedió, entonces es realmente lamentable el que se tenga el cinismo de defender eso y llamarle a eso valentía. Bueno, pero eso, como dije ya, lo sabemos y no sólo es privativo de Calderón, así piensan los conservadores, los que van a estar aquí el domingo, los que sostuvieron el que haya sido como haya sido. Esa es una. Pero aquí el fondo del asunto, que es lo que se omite, es cuál es la explicación que le vas a dar al pueblo de México sobre el por qué nombraste a García Luna y si sabías o no sabías. Y sobre eso es que queremos información. Eso es lo que queremos, esa es la explicación que estamos esperando. Primero, luego, todavía hay la posibilidad de que García Luna se declare como testigo. Y yo diría, como presidente de México, por el bien del país, que ojalá y lo haga a cambio sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes, tanto a Fox como a Calderón. A Fox cuando estaba en el AFI y a Calderón cuando era secretario de Seguridad. Y otra cosa también muy importante, que es bueno para México y es bueno también para Estados Unidos. ¿Cuáles eran sus vínculos con las autoridades de Estados Unidos? Porque fue hasta premiado por autoridades de Estados Unidos. Y no puede ser que tampoco supieran, porque lo de Rápido y Furioso fue una acción concertada. Y eso tampoco está. Me llamó mucho la atención el abogado García Luna, no planteando esto. O sea, ser elemental para defender a su cliente, mal abogado. ¿O qué es lo que hubo en todo esto? Luego, por lo que me preguntas, fíjense cómo está el Poder Judicial de nuestro país, lamentablemente. El día que están juzgando la García Luna, acá un magistrado del Poder Judicial, un tribunal del Poder Judicial, tres magistrados, dos hombres y una mujer, descongelan las cuentas de la esposa de García Luna, como lo hicieron con otro coacusado, Cárdenas Palomín. El Poder Judicial de nuestro país requiere, como lo hemos venido planteando, una profunda reforma, jueces, magistrados, ministros, y no dejar eso en el olvido. Hay que seguir demandando que se reforme el Poder Judicial y que se purifique la vida pública. Esa es la transformación. Entonces, vamos a esperar el que va a suceder, porque según entiendo se está proponiendo de 20 años como mínimo a pena perpetua, a cadena perpetua, pero es probable que si puede contribuir entregando información que ayude a seguir combatiendo el narcotráfico y sobre todo la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes sería muy bueno. independientemente de que si le aminoran dos años en prisión, imagínense lo que ayudaría, porque repito, esto significaría que nunca más se volvería a caer en esta relación de complicidad, de componendas, este contubernio que tanto daño le ha hecho al país, que tiene que ver y tiene razón al 50 por ciento Riva Palacio, porque es delincuencia organizada y también delincuencia de cuello blanco. entonces es muy interesante lo que está sucediendo. Ojalá y Calderón antes de que García Luna lo haga, si es que toma esa decisión, él explique y también Fox porque viene desde el AFI. Pero en ese sentido, presidente, por el momento no contempla usted presentar una denuncia o iniciar un proceso Vamos a esperarnos porque creo que es hasta junio la sentencia definitiva. Vamos a esperarnos pero además queremos más información que va a salir más información de todo esto. Ayer ayer los diputados de Morena en la Cámara de Diputados hicieron un llamado ya con esta consigna de sigue Calderón un poco haciendo esta presión. Yo no coincido en eso, yo lo que creo es que tenemos que tener todos los elementos y pensar en el bien del país esto va a ayudar mucho. Ya hasta donde se llegó ayer es una contribución pero falta y como el principal problema de México es la corrupción esto es el meollo del asunto entonces hay que profundizar no todos los secretarios estuvieron todo el sexenio este fue del principio a fin igual que al secretario de la defensa igual que al secretario de Marina nunca vio nada raro cuáles eran los acuerdos qué órdenes le daba además el presidente de México es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas todo está en el caso del ejército por escrito entonces sí es importante y además que este el pan se pronuncie y que se pronuncie el PRI o sea la alianza conservadora se van a deslindar no se van a deslindar van a defenderlo ya estamos viendo que la señora María Amparo lo está defendiendo eso es explicable porque ella trabajó en el gobierno del pan en gobernación en ese entonces cuando García Luna estaba en el AFI ella era asesor de Santiago Cril secretaria de Gobernación y pertenece al grupo de Aguilar Camín que también está asociado con este bloque conservador y con Claudio X González pero así como ella ahora falta Claudio que diga ojalá y ahora el domingo haya un pronunciamiento conjunto sobre este asunto del bloque conservador hay que esperarnos es que todavía no termina vamos a esperarnos vamos a esperarnos porque es muy importante lo que han declarado allá tener todo lo que van a terminar resolviendo y luego aquí hay denuncias pero primero vamos a esperarnos es lo mismo ese tiene que continuar ese sí es una demanda civil el propósito es recuperar los bienes nosotros lo que queremos es que se recuperen los bienes pero miren lo que hace el Poder Judicial los magistrados hoy deberían de pronunciarse los ministros de la Corte cuando menos los consejeros de la Judicatura sobre este asunto ojalá y den una conferencia de prensa o cuando menos saquen un boletín ya sé cuál sería la excusa que los jueces son autónomos que los magistrados son autónomos entonces ¿para qué está el Consejo de la Judicatura? que no es un agravio al Poder Judicial que el mismo día que están enjuiciando y declarando culpable a García Luna aquí se esté resolviendo descongelar sus cuentas se tienen que pronunciar y también nos deben una explicación los periodistas famosos ¿por qué no la autocrítica? ¿por qué la autocomplacencia? ¿por qué no rectificar? se está llevando a cabo una transformación y se está desmontando un régimen de corrupción de injusticias de privilegios que tenía su prensa como tenía sus intelectuales entonces ese es el fenómeno esa es una transformación porque le hacía falta al país veníamos no de una crisis de una decadencia de un proceso de degradación progresivo lo de ayer de García Luna es parte de eso es una decadencia ¿y cómo se enfrenta a una decadencia? un proceso de degradación progresivo que no sólo tiene que ver con lo económico sino con todos los campos de la vida pública con lo social con lo político con lo moral ¿cómo se enfrenta? con una transformación arrancando de raíz al régimen de corrupción de injusticias de complicidades de privilegios y eso pues es fuerte y hasta debemos de celebrar de que lo estamos haciendo de manera pacífica sin violencia estamos logrando este cambio de fondo sin violencia porque tanto quienes estamos impulsando la transformación como los que se oponen no están utilizando la vía armada o la violencia es el debate son los cuestionamientos las críticas en la prensa las manifestaciones como la que va a haber el domingo en defensa del régimen de corrupción para eso es esa manifestación para defender al viejo régimen corrupto los que van a participar pues vienen a eso o ustedes creen que vienen por la ley electoral no vienen a decir el INE no se toca pero también García Luna no se toca y en el fondo es el régimen corrupto conservador no se toca para eso es pero es bueno tenía tiempo que no se da una situación así que no se toca no se toca la ley no se toca Gracias por ver el video.